Yo quiero estar bien, cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada, imaginen a los dinosaurios en la cama. Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada, imaginen a los dinosaurios en la cama. Honra a todos quienes han participado de la lucha y que hoy no están con nosotros. Nuestra voz hoy se pone trémula para rescatar a aquellos que ya han sido mencionados, pero que en plena juventud fueron nuestros compañeros que los fueron. En el tremular de la voz, decimos hoy con nuestra voz, Juárez, Ortman, Galván, Dominici, Casol, Nardini, Atilra, los recuerda en su día del trabajador lácteo, con nuestra voz en Villa María. El año pasado, el secretario general del gremio, Etín Ponce, durante el acto realizado en homenaje a los desaparecidos, dijo lo siguiente, Los trabajadores queremos cada día más democracia, más democracia, son más derechos. En estos momentos, muchos defensores de las corporaciones económicas, e incluyo desde ya a las corporaciones mediáticas, se han puesto de acuerdo para decir que no hay libertad. ¿De qué libertad nos están hablando? Todos pueden decir hoy lo que quieran, incluso pueden decir que no hay libertad. Libertad no había cuando nuestros compañeros fueron desaparecidos, cuando reinaba el terror y la entrega económica mediante la deuda externa y cuando sólo se podía escribir ocultando la verdad. Aquellos mismos que fueron partícipes y cómplices del golpe cívico-militar nos vienen hoy a dar lecciones sobre la libertad y todavía pretende que les creamos, decía el año pasado Etín Ponce. Es que Atilra entregó seis plantas de roble que fueron plantados en su colonia de Villa Allende y lo hizo uno por cada compañero desaparecido. Bueno, la verdad, Miguel, con tu voz realmente nos emocionaste a todos. Ahí la vemos a Mirta. Vamos a darte un beso, Mirta. Vamos a darte un beso, Mirta. Gracias. Muchas gracias. Pero el caso de Mirta no solamente perdió el esposo, sino perdió un hermano, ¿no es cierto? Sí, exacto. Bueno, contanos un poco, Mirta, lo que quieras contar, porque obviamente es un día de júbilo de los trabajadores lácteos, pero un día de júbilo no implica no olvidar lo que ha pasado y las luchas que han tenido, ¿no? Bueno, primero saludar a todos los trabajadores en este día, tan caro a nosotros y tan positivo para la actualidad del trabajador hoy. En primer lugar, debo decirles que lo primero que ha pasado en esta gran operación antes del 76, que fue una operación política, económica, militar, que se plasma en el golpe después del 76, no fue justamente casual que la mayoría de los desaparecidos pertenecieran a la clase trabajadora. La clase trabajadora y mucho más agremiada, como en el caso de mi esposo, con su gremio y como tanto otros compañeros liderando gremios, sus delegaciones internas, fueran la base de un desarrollo que dentro es justamente la base de una pirámide que hace al desarrollo económico y social de cualquier pueblo. No en vano desarmaron eso porque estaba justamente articulado para someter a los pueblos, en esto que hoy hablábamos justamente con Oscar cuando veníamos, para someter la materia prima, el recurso humano y hacer una gran transferencia a las políticas de siempre los mismos gendarmes que son los Estados Unidos y sus socios. Lo pudimos comprender porque si no comprendíamos esto, la crueldad se nos hacía mucho más dura y el sentido de la pérdida tremendamente dolorosa. Entonces, cuando entendimos que acá se venía un saqueo, que era el saqueo de todos los pueblos que resistían, que estaban organizados, entonces pudimos organizarnos de una manera mucho más férrea, los familiares, las madres, las abuelas a quienes desde acá les mando un gran abrazo y poder seguir resistiendo toda esta maquinaria de despojo y de crimen que gracias hoy a estos 10 últimos años, hoy es asunto de Estado y vos lo dijiste al comienzo, los medios de comunicación de ese momento no solamente teníamos el miedo como pueblo y como familiares, sino que teníamos una gran complicidad con los que implementaron el silencio que eran los medios de comunicación que ayudaron al golpe de Estado. Muy bien. Y, bueno, ¿qué representa que Atilra en el día de hoy tenga presente y vigente la lucha que hicieron todos aquellos desaparecidos? Primero, en lo personal, muy emocionada, en lo colectivo, es una reivindicación que nosotros hemos estado buscando, de allí a estos homenajes que estamos haciendo y que ustedes hermosamente han participado el año pasado, es una reivindicación buscada por los familiares, hacia sus familiares desaparecidos, porque está dentro de lo que no tenemos que perder, que es de las consignas de memoria, verdad y justicia. Y únicamente va a haber memoria si se refleja el hecho, si se refleja el dolor, ya sea en un homenaje, como también eran las rondas que hacíamos en las plazas, con todo el miedo que eso era, que teníamos, porque había que estar, y yo le digo al pueblo argentino, si es que lo ve en estos momentos o a quienes lo vean, había que estar allí y transitar esas baldosas y llegar hasta ese centro y empezar a dar la vuelta cuando unos minutos antes nos decían, por ejemplo, en qué lugar de la cabeza quiere que les peguemos el tiro, los mismos que estaban observándonos y se llamaban taxistas o transeúntes. Tuvimos que superar ese miedo para que el pueblo y todo lo que era la prensa pudiera reflejar en carne propia, en nosotros ahí, que no había una campaña de mentira, que éramos familiares, mientras que ellos, con la complicidad de estos medios criminales, sostenedores de injusticias permanentes en la historia de los pueblos, decían que la Argentina era derecha y humana. Éramos derechos y humanos. Porque ellos hablaban de campaña cuando en verdad la campaña la hacían ellos y querían implementar ya desde esos años la política de los dos demonios, porque únicamente así podían ellos seguir dejando quieto al pueblo y no abrir la memoria. Milta, si te parece, vamos a un pequeño corte, así nos relajamos un poco. Muchas gracias. Y bueno, seguimos participando de este día. Perfecto. Señor director, cuando usted lo dispongo, un pequeño corte, por favor.